El siguiente diálogo pues es un diálogo casi exclusivo, ¿no es cierto? Vamos a conversar con una de las grandes figuras del periodismo, escritor y periodista, Ismael Cala, que conduce el programa Cala, un show de entrevistas, pero además viene a presentar el libro El Poder de Escuchar. Se dedica en buena cuenta y con creces y sobriedad y excelencia a lo que nosotros hacemos también todos los días. Así es, con mucha más humildad nosotros. Humildad en mente, pero igual con los mismos sobresaltos. Así es, con la misma raíz. Porque qué cosa es entrevistar. Se puede o no, el término que nosotros usamos acá es pisar a una persona, al entrevistado agarrarlo y decir, acá te vendo, o por el contrario te dejo una libertad, un margen en que tú te luzcas. En fin, hay mil cosas en juego en realidad, y sobre todo que esto tiene una resonancia inesperada, inesperada, que uno no sabe hasta qué punto, en verdad, está siendo bien recibido o no, está destruyendo, está ayudándolo al entrevistado, en buena medida. Bienvenido, muy bienvenido Ismael Cala, un gran gusto. Muchísimas gracias, y la verdad que aquí el honrado soy yo de poder compartir con ustedes, don Raúl, conozco la trayectoria y sé cómo se le respeta en Perú y más allá, así que para mí es un placer estar con usted, con Ricardo, con Patricia, y poder charlar un ratito sobre el poder de escuchar. Sí, yo decía, el libro, pues es, la carátula es muy bonita también, que se le ve hecho un playboy a usted aquí, ¿eh? Sí, bueno, me imagino que hay un poco de Photoshop, tú sabes que ninguna portada de libro o de revista pasa sin que haya algún tipo de retoque. Hubo una señora hace poco que me dijo, ¿eres tú el de la portada? Y le digo, señor, he cambiado tanto. Pero sí soy yo el de la portada, hace ya un año y medio que fue tomada la foto, ¿no? Bueno, toda tu experiencia periodística, que sobre todo es en realidad periodística y luego radial, empieza en Cuba, ¿no es cierto? Cierto. Televisión. En circunstancias muy complicadas. Te toca una etapa... Cierto. ...difícil y sobre todo, yo he estado con tanta gente cubana, admirables, el momento de la decisión de salir del país siempre tiene que ser sumamente difícil, ¿no es cierto? Muy complicada la decisión, sobre todo cuando creces en un país que además yo amo porque es mi tierra. Culturalmente no hay realmente un lugar donde yo me pueda sentir más cómodo que en mi propia tierra. Lamentablemente hace 14 años no puedo ir porque en el 2002, viviendo yo en Toronto y ya llevando tres años de estar fuera, regresé y no me dejaron entrar. Dicen que fue un error del oficial de inmigración que me recibió, pero yo a partir de ese momento decidí que, la verdad, bueno, pues yo tenía que echar hacia adelante y no mirar atrás lo que había dejado. Y han pasado 14 años con la muerte de mi abuelita, de mi papá, de mi tía abuela y son episodios que yo no he logrado cerrar emocionalmente. Pero sí, la decisión de salir fue una decisión que yo pensé a los 21 años cuando cayó el bloque socialista de la Unión Soviética. Digo, todo lo que me han dado, parcialmente lo tengo que cuestionar. Porque si me han quitado a Dios, si me han dicho que la religión es el opio de los pueblos, si me han dado el marxismo-leninismo como religión, el materialismo dialéctico. Y ahora todo esto se suspende y la asignatura en la universidad se suspende, porque ya no tenía vigencia para el resto del mundo. Y yo dije, bueno, pues es hora de que yo vea qué hay más allá de esta isla donde he vivido por casi 20 años. Isla que además siempre ha sido muy abierta y muy internacional, o sea que no es que... ¿no? Sí, pero que bueno, para los cubanos, exactamente, para los cubanos nacidos en mi generación fue muy cerrada. Realmente nosotros vivíamos no solo en una isla geográfica, sino en una isla de todo tipo, porque no era muy fácil salir y viajar. Cuba fue el gran centro de literatura en un momento dado para toda América Latina. Así es. Gran centro de formación de castellano, de investigación, en fin, es realmente... Y música también, ¿no? Aparte de toda la cosa musical y toda la presencia en todo el Caribe y en Estados Unidos. O sea, realmente, si hay una soledad terrible, es la soledad de Cuba. Sí, porque era como el alma de la fiesta de la región, ¿no? Y todavía sigue teniendo un talento increíble en la literatura, las artes plásticas, la medicina, la ciencia. O sea, yo creo que Cuba es un semillero de cerebros, de talentos. Y por eso me duele que no haya logrado en muchas áreas llegar a la competitividad que merece en torno a lo que tiene. ¿Y no has podido ir tampoco como reportero ahora de CNN? Nunca lo he intentado como reportero de CNN. Bueno, quizás el próximo año yo vaya, no sé si como reportero, pero definitivamente como ciudadano cubano, en un segundo intento, porque, bueno, ha pasado ya, va a ser 15 años el próximo año. Entonces yo digo, quizás en este momento no se equivoquen y me puedan dejar entrar. Porque yo tenía todos mis documentos pagados al Consulado Cubano de Toronto en regla. Entonces esta vez a lo mejor pues corro con mejor suerte, pero sí deseo muchísimo regresar. Es curioso porque representas, Ismael, una suerte de migración rara. Conozco un par de amigos cubanos que viven en Lima que pasaron exactamente por la misma experiencia, que salen ya, pasado los 20 años, después de haber pasado toda su vida en una Cuba que solo conocieron así. Que eso tiene que ser muy, no sé, muy chocante, porque sospecho que el valor de escuchar a otros te viene de un lugar donde solo escuchabas lo mismo. Exacto, exactamente. Y yo creo que fue esa búsqueda de libertades personales. La gente asocia con que uno se va de un país como Cuba solo por la política. Yo digo, es mucho más que la política. Es libertades personales de todo tipo, de índole donde tú te sientas que puedes co-crear las riendas de tu destino y que no necesitas autorización de un gobierno para tomar decisiones básicas de qué pan comes o qué ropa te pones. Y eso no es política, eso es tu vida. Tu vida. Hay esta película linda que se llama Banna Blues, que es hecha por un español, que es la vida de los rockeros en Cuba. Y los chicos llevan una vida espectacular, porque tocan música y no tienen que hacer mucho, preocuparse para sobrevivir. Sin embargo, se van, porque también quieren morirse de hambre como cualquier rockero que intenta sobresalir en otras partes del mundo. Supongo que hay esa necesidad del reto que a ti te ha llevado esta CNN. Yo creo que sí, que gracias a las dificultades y las carencias que yo tuve en mi infancia y mi adolescencia, a sí mismo se multiplicó en ese combustible de querer ser más en la vida y de pedirle más a la vida. Entonces, yo hoy no miro mi pasado como una víctima, lo miro como un triunfador, porque digo, gracias a todo eso que no tuve, hoy lucho por las cosas que quiero. Y para eso Estados Unidos fue sumamente propicio. ¿Estados Unidos? Sí. Y primero Canadá. Canadá. Yo digo que los seis años antes de yo decidir irme de Canadá a Estados Unidos, fueron la base de una reprogramación mental y educativa. En Canadá fue que estudié periodismo, no lo hice en Cuba, en Cuba estudié Historia del Arte, porque realmente dije, ¿para qué voy a estudiar cinco años periodismo en un país donde todo me va a llegar ya en un comunicado oficial? Y yo lo único que voy a hacer es repetirlo en un medio de comunicación. E hice programas informativos. Y te has convertido en un magnífico entrevistador y parte de eso, o casi. Bueno, esa es la experiencia que se refleja en el libro que estás presentando. Pero es saber escuchar. ¿Qué experiencias has tenido escuchando a las personalidades que has entrevistado tú? Es que me cambió la vida, Ricardo, porque yo era un papagayo intoxicado de ego. Desde los ocho años empecé a hacer radio, a los quince de televisión, y nos habían programado, a mí me programaron a no te equivoques, convence con tu palabra, sea asertivo, maneja bien la dicción. O sea, el énfasis era yo, 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 yo. Nunca nadie me dijo, te va a ir mucho mejor cuando dejes de preocuparte tanto por ti y te preocupes por el que tienes delante, por la conversación que vas a sostener con otro ser humano. Y ahí realmente cambió el paradigma de que el énfasis está en el escuchar y no en el hablar. Y no lo he aplicado solo como entrevistador, sino en mi vida personal. La verdad que me ha servido mucho para crecer como ser humano. Por eso el libro no es para comunicadores, es un libro para todo el que quiera progresar en la vida y entender que si nos callamos más y escuchamos más, vamos a ser mejores seres humanos. Es un testimonio de humanidad, en definitiva. Exacto. Es tu programa, pues no se siente que uno se metió en la sala de alguien y se colgó en una conversación, que creo que finalmente es el gran aporte de un entrevistador. O sea, lograr que la conversación se vuelva una conversación. La entrevista se vuelve una conversación. Es una conversación más que una entrevista, así la verdad lo veo yo. El poder de escuchar se presenta hoy día, mañana, sábado a las 7 de la noche en SBS a las 8 vamos a estar firmando en el stand de SBS, la librería internacional, los libros a las 8 y a las 7 vamos a estar con la charla sobre el libro. ¿Y te quedas en Perú unos días más, Ismael? Solo hasta el domingo, porque el lunes ya tengo programa en vivo y grabaciones y vengo de Cali ayer que tuvimos un evento. Tienes que probar comida peruana. Por supuesto, claro. Acaban de darle un premio enorme a Gastón Acurio, justamente el cocinero de América Latina. Que es el Washington Post, nada menos. Bueno, pero nos están llamando la atención. Así como hay el poder de escuchar, también hay el poder, y tú lo sabes bien, de terminar. Lo sé, de cortar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran gusto, de verdad. Que te vaya muy bien. Gracias. Y felicitaciones por el trabajo y el espíritu tan animado. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 y 32 minutos de la mañana.